El padre de una niña de 12 años que falleció tras una larga lucha contra cáncer, se quedó de piedra cuando descubrió un mensaje que su hija había dejado detrás de su espejo. Aprovecha al máximo cada día, ponía en su nota, entre otros consejos. En Navidad, Athena Orchard, nacida en Leicester, se desmayó y la familia comenzó a sospechar que su enfermedad empeoraba, según el diario local Leicester Mercury. Le diagnosticaron un osteosarcoma que se le había extendido a otras partes del cuerpo, la chica fue operada del tumor en la columna y se sometió a quimioterapia intensa. Durante el tratamiento escribió un largo mensaje de unas 3000 palabras en la parte trasera del espejo de pie que fue descubierto unos días después de su muerte. Ella nunca lo mencionó, pero es el tipo de cosas que haría, relató su padre de Anne, que la describe como una persona muy espiritual y positiva. Empecé a leerlo, pero en poco tiempo tuve que dejarlo, porque era demasiado, era desgarrador. Estas son algunas de las frases que dejó Athena para su familia, guión la felicidad depende de nosotros mismos, guión tal vez no se trata de un final feliz, tal vez se trata de la historia, guión el propósito de la vida es una vida con propósito, guión cada día es especial, así que aprovechalo al máximo. Mañana podría afectarte una enfermedad letal, así que saca el máximo provecho a cada día, guión la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra. La felicidad es una dirección no un destino, guión recuerda que la vida está llena de altibajos, sin las bajadas las subidas no significan nada, guión el amor no consiste en alguien con quien te imaginas pasar tu futuro, sino en alguien sin quien no puedes imaginar tu vida, guión la vida es un juego para todos, pero el amor es el único premio.